Esa noche Julia se levantó, buscaba algo mejor, pero jamás lo encontró Al parecer ni Cupido, ni Morfeo, ni Yadé Ni siquiera Quetzalcóatl escuchaba sus plegarias y no sé por qué En el informe sobre dosis decía y su familia replicaba Que ella sola se sentía, yo no entiendo, ¿y acaso alguien puede? Ella era sonreí, te ayudaba a quien pudiese Recuerdo el día que me hizo reír, cuando me sentí infeliz Y mucho le agradecí, no entiendo, de haber sabido que se encontraba así Algo pude hacer, en fin, por algo pasa todo, no creo En el velorio las teorías abundaban, tantos rosarios rezaban Que para salvar su alma, decían que no sé qué pariente Tiene algo mal en la mente y tal vez eso con ella pasaba Algunos amigos lloraban, también sus primos y hermana Decían yo no hice nada y tal vez tengan razón Cuantas veces no apreciamos y todo por hecho damos hasta que ya no está En el buro junto a su cama una nota se encontraba y más o menos esto anotaba Dicen que octubre es el mes de la luna y este mundo me abruma y me voy para allá Así, Julia va a la luna, fue a descubrir una manera segura De llegar a nunca jamás Así, Julia va a la luna, fue a descubrir una manera segura Y te vemos extrañar, Julia